Bueno gente, ¿cómo andan? Recién llego a jugar al fútbol Ya tengo mi plato de ravioles acá, a ver si se ve algo Bueno, si no se ve, se joden guacho Mi botellita de agua, voy a abrir el sobre de mierda este SOAF 3, sobre dorado, no hay nada mejor que esto Y vamos a ver qué poronga me toca, 333 partidas Bueno, nada, lo de siempre, ¿no? Vamos a ver qué toca Venimos con antecedente de 7 paquetes por lo menos Sin que toque ni una sola foby nueva 7 paquetes de temporada, un montón Arriba de las 600.000 lágrimas O sea, todo lo de siempre, lo que repito siempre Por lo menos 6, 7, 8 dreadful packs Y nada, y bueno, acá llegamos a ver si me toca algo nuevo Bueno, vamos a ello Conductor, bien Bueno, es nuevo, es nuevo Algo es algo Algo es algo No voy a decir yuppie porque, o sea, es conductor Es entre los que hay, el que menos quería, ponele Pero nada, vamos a verlo Esto es de 6 llaves o de 5, ¿no? Esto tendría que valer 4 llaves Bueno, cuestión Este es el que tira la ulti y le da más succionamiento, más chupada a los zombies O sea, le da 30% extra de vampirismo Pero, bueno, en todo el mapa, o sea, todos los zombies que tengas Dura 2 turnos El boost de chupada Y, bueno, viste como eran 333 partidas Más 333, ¿cuánto es? 666 ¿Casualidad? No lo creo Y, bueno, nada, esto Habría que ver en cuánto queda cuando esté nivel 20 No tiene mal daño El tema es que pega cuerpo a cuerpo Eso es lo que no me gusta Está todo bien con esto, que capaz que yo no lo uso No soy muy fan de los zombies Pero... Pero el problema es que es cuerpo a cuerpo ¿Me entendés? Y los fobis cuerpo a cuerpo son una poronga Cuestión, ahora me faltan 10 De los que quedan Obviamente esto es un tremendo fobie Esto puede llegar a ser útil O podés usarlo y divertirte pelotudiendo con las momias de mierda Esa Esto me parece una reverenda verga Pero lo usaría para joder también ¿Qué más tenemos? ¿Qué me estaría faltando? Porque ahí igual Bueno, este es uno de los nuevos Bueno, esto también No sé con esto Esto es utilizable Pero hasta ahí nomás Pasa que es cuerpo a cuerpo Se mueve de a 3 Eso es lo útil Que se mueva de a 3 Y después que tiene bastante vida Entonces Lo podés poner cuerpo a cuerpo Que pegue una piña Y bueno Para matártelo le va a costar ¿Qué más? ¿Qué más? Este bueno es bastante útil Pero cuando lo tenés muy leveado Si no, no De tirarlo de adelante Que te lo tienen que matar Son como 2.800 de vida Bueno, este está bueno Pero si está muy alto Si no, es una poronga ¿Y qué más tenemos? Nada más, ¿no? Ah, esto es una verga Esto no me interesa que me toque directamente Prefiero que termine el juego Y yo estar sin ese fobie Y después por último el cupcake Que me lo van a terminar dando Cuando Cuando lo hayan nerfeado Que Que no lo puedas utilizar En el En el primer turno Cuando Ya no dé No dé Buffo de daño Y cuando No cure Ahí es cuando me lo van a dar a mí Pero da Eh A esperar Ahora ya el cupcake Con el Con el Nerf Que le meten Esto Esto va a ser lo mejor Lo mejor de todo Que te puede tocar Ah, que me puede tocar a mí, ¿no? Por supuesto Pero nada Positivo Positivo Porque Algo nuevo Es algo nuevo Lo que yo les digo siempre Más allá que les toque El fobie más verga De todos Es uno más que ya tenés ¿Está? Eh Por lo tanto Es uno menos que te falta Y Al mismo tiempo Es un fobie Que no te va a volver a tocar O sea que Este conductor Cuando me toque un fobie nuevo Cuando diga nuevo ahí El conductor no va a estar Y bueno Nada Eso, gente Nos estamos viendo Esto no sé Cuando lo voy a subir Capaz lo subo ahora En un rato Estamos a domingo Eh Y nada Nos vemos mañana en el stream, gente Chausito Nos vemos Chausito Chausito